Se la mandamos a Antena 7. Iniciamos con informaciones desde el sector de Los Tres Brazos. Específicamente, estas imágenes que estamos viendo son los residentes de la comunidad Los Barrancones. Y es que ellos denuncian el derrumbe de tierra que les afecta desde las pasadas lluvias en noviembre del 2022 y que se ha agudizado el riesgo ante el templor de tierra. Miren las imágenes. Sí, muy buenas. Esto para Antena 7. Mire cómo nosotros estamos viviendo en un barrancón en la cual nos han prometido una ayuda desde hace tres meses en la cual donde la lluvia fuerte del otro día que sucedió hubo un derrumbe en donde nosotros estamos. Somos 13 familias y solicitamos la ayuda del gobierno en la cual ellos hicieron otro video diciendo que ya nos hubieran ayudado y nos hubieran trasladado en otro lugar mucho más seguro. La tía de la señora Pamela Rosario, acusada de robarse una niña en la maternidad de Los Mina, nos envía este video pidiendo que por favor la perdonen. Yo como tía de Pamela, yo sé que está incorrecto lo que ella hizo, pero yo le pido perdón. Soy su tía, Gamona Suárez, y le pido perdón a la familia porque yo sé que eso que ella hizo no está incorrecto, pero estamos aquí dándole su apoyo, está la comunidad apoyando porque necesitamos que haya solución en esta situación que está sucediendo hoy. No, su vecino de aquí del barrio todos sabemos cómo era ella, no estamos justificando lo que ella hizo, pero ella está pasando por una situación muy difícil y nosotros como su vecino sabemos que es una muchacha trabajadora, todo eso. Aquí todo el mundo sabe, el que la conoce, que ella es una persona trabajadora, madre de tres hijos, que ella en su sano juicio no hubiese cometido esa locura, todo el que la conoce sabe. Compartimos con ustedes las imágenes, la infraestructura de un plantel educativo. Se trata del centro educativo Otilio Vigil Díaz, que resultó afectado debido al terremoto la mañana del miércoles, a través de este audiovisual se observan las grietas que presentan las paredes, en tanto hacen un llamado al Ministerio de Educación para que tome acciones al respecto. Ahora del liste de Otilio Vigil Díaz, esta es la condición en la tercera planta de una de las áreas. Esto está así desde un buen tiempo y yo me imagino que con los fenómenos, con el fenómeno sísmico que acaba de ocurrir hoy, este se encuentra, me imagino, más afectada. Las siguientes imágenes que veremos a continuación nos llegan desde Gaspar Hernández, donde vemos el momento en que uno de los maestros del centro educativo La Piña trata de sacar a una culebra que se escondía en el techo de la institución. En el audiovisual se destaca que los estudiantes están del otro lado de la verja para evitar que alguno de ellos pueda acercarse al reptil, que según informan no es venenoso, pero que cuando los molestan son bastantes, agresivos y su mordida causa alta fiebre. Una denuncia colectiva que hacen en la gran parada del kilómetro 12, y es que precisamente, según nos informan los residentes, en esta localidad allí funciona un colmado. En el mismo se produce mucho ruido, por lo que hacen el llamado a las autoridades para que intervengan en estas medidas. Un grupo de comunitarios en la Ureña Norte realizaron una protesta con el propósito de que se les cumpla con el acceso hacia la avenida ecológica y la autovía de Samaná, ya que luego de la construcción de un puente no pueden acceder a las avenidas. Deben de recorrer un tramo muy largo para retornar. Señoras y señores, vamos a unirar un mensaje a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Un mensaje contundente de un sector que ha sido aislado desde el principio de que comenzamos a visitar en Paria. Se trata de la Ureña Norte, justo al lado de donde se construyó el puente con la avenida ecológica. Es increíble cómo anteriormente, por lo menos, teníamos una manera de llegar a la ecológica y hoy día, les supongo que la avenida que nos prometieron, les iba a diseñar una entrada de manera particular para que el sector tuviera una vía rápida para el hospital más cercano. El sector consta de un hospital que está a unos 3 kilómetros. Sin embargo, si esta vía, como pueden ver, acá, ciertas partes, serían 30 minutos más. Este humano se hace de manera deliberada por el gobierno y nosotros demandamos que las autoridades se sensibilicen y que entiendan que en la Ureña Norte no es perro que viven animales. Aquí vive la gente que paga impuestos y que se baja, que necesita que también se le haga obra. ¿Cómo es posible que las organizaciones que están cerca de la ecológica, organizaciones de gente, de empresas, a esas empresas, que sí se le hacen acceso a nosotros, aislas de manera deliberada y a pesar de que nosotros las solicitamos, las empresas inmobiliarias no lo hacen, no lo hacen, no lo solicitan y le hacen el acceso a nosotros. Lo pedimos, lo solicitamos, sin embargo, se nos cierra la entrada para poder salir de manera expedita, rápida, hacia los hospitales o, especialmente, el hospital de la ciudad. Aseguran que si no les resuelven la situación, se lanzarán a las avenidas a protestar y paralizar el tránsito. Nos vamos hacia las calles, específicamente hacia Los Algarrizos. En estos momentos, un grupo de choferes en la circunscripción número 5 están realizando una protesta. Según nos adelantan, ellos están exigiendo la ampliación de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, así como el teleférico en esta demarcación. Vamos a conectar en vivo con nuestra compañera Yanivel Asensio para que nos amplíe más esta petición que hacen los choferes. Buenas tardes, Yanivel. Gracias y muy buenas tardes. Los más de 4.000 choferes que componen las diferentes rutas que transitan por este municipio aseguraron que las autoridades correspondientes no se han acercado a ellos para indicarles cuál será su futuro luego de la inauguración del teleférico y Metro de Santo Domingo en esta demarcación. Con la finalidad de que el gobierno nos explique a nosotros cuál será el destino de nosotros, los transportistas de aquí de Los Algarrizos. En mi caso, especialmente, yo tengo 41 años aquí en el servicio de transporte. Se habla de la pronta inauguración del teleférico, después de la conexión del metro, pero realmente a nosotros no se nos dice cuál será la finalidad, qué se va a hacer con nosotros, transportistas. Nosotros mantenemos nuestra familia del transporte. Aquí habemos un promedio de 4.000 hombres que vivimos de transporte dando servicio aquí. Entonces, yo no creo que de la noche a la mañana a nosotros nos van a desplazar, no se nos dicen que nos van a incluir a nosotros. Los hombres del volante que hoy en día tienen más de 40 años dando el servicio en la comunidad dejarían de montar entre el 80% y el 100% de pasajeros. Y yo le pregunto a las autoridades gubernamentales, principalmente, señor presidente, ¿qué vamos a hacer cuando sus hijos le griten a sus padres? ¿Qué me trajiste, padre? Porque tú vives del volante. No te pude traer nada a mi hijo porque antes yo podría llevarte algo, pero el gobierno ha instalado un metro y un teleférico que no nos permite sobrevivir, ni comprarte los zapatos para que vaya a la escuela, ni comprarte un cuaderno. Nosotros no nos ponemos la modificación del sistema de transporte, no nos ponemos el teleférico, pero sí nos ponemos el desplazamiento de cada uno de esos hombres y mujeres que de ahí mantienen su familia, pagan casa, pagan estudios y mantienen sus hijos. Y también que tienen alrededor de 40 años dando el servicio. Donde hay hay choferes que ya no lo aceptan en ningún lado. Además, choferes que llevan años dedicándose a este oficio precisaron que si el gobierno no los incluye en el personal que trabajará en este medio de transporte, no tendrán cómo sostener a sus familias. Si tenemos nuestra familia de ahí, pagamos casa, pagamos préstamos los bancos, ¿qué él va a hacer con nosotros? ¿Qué él va a hacer con nosotros? A ver dónde nos va a llevar. Porque, por ejemplo, ya nosotros tenemos tiempo aquí, que yo creo que él debe dejarnos aquí. Ya donde quiera que uno va a buscar trabajo, no le dan trabajo por la edad que uno tiene. Nosotros solamente apelamos la sensatez del gobierno en la modernización del transporte a la cual no nos oponemos. Estamos de acuerdo con la modernización, pero sin nosotros no habrá modernización. Cuando una guagua de esas va y viene la duarte vacía y hay que pagar combustible, hay que pagar todo, pagar la inversión, hay que pagar los bancos, todas esas guaguas deben más de la mitad del dinero que están para ahí. Oye, entonces, cuando usted dure un día en trabajar, usted le da para el amor a los prestamistas. Estos dirigentes y choferes informaron que el próximo martes realizarán un paro de 24 horas en busca de que las autoridades le presten atención. Con estas informaciones yo retorno contigo al estudio. Gracias, Yanivé. El Ministerio de Salud Pública realizó este jueves un recorrido por el Centro de Diagnóstico y Atención Primaria del sector Villa Liberación. Para dar seguimiento a los casos de cólera y a la asistencia en la vacunación contra esta enfermedad. Salud Pública lo que tiene que evitar es que las personas se compliquen o que se enfermen. Esa es la clave. Entonces, al venir aquí hoy a ver, revisar, estimular a que la gente siga vacunándose contra el cólera en este caso, es bueno explicar siempre que es una vacuna oral. No es una inyección, porque tú sabes que hay gente que no quiere que la inyecten. Entonces, esta vacuna es bien suave, sencillamente una pequeña ampollita que ustedes han visto y que tiene buen sabor. Dicen que sabe a coco, porque a mí no me toca todavía eso. Pero las personas vulnerables de riesgo. Tenemos suficiente vacuna, porque me preguntan, ¿no hay que comprar más? No, yo lo que quiero es que se pongan las que están. Porque las que están ahora mismo, quizás llevamos un ritmo de 3.000, hoy quizás llegamos a 4.000 vacunados, pero son 85.000. Hoy se está vacunando al mismo tiempo en frontera. Se están vacunando los militares del Cefrón. Están vacunándose en varios sitios de riesgo. En algunos batallas se está vacunando. Entonces, el sitio vulnerable es lo que llamamos. ¿Cuáles son los sitios que tienen riesgo? Porque a esto me han llamado personas que están en ciudades, que no hay ningún caso, que se quieren vacunar. No, no aplica. Entonces, en este caso, hemos venido acá, a Villa Liberación, Santo Domingo Oeste, a que todas aquellas personas que la Junta de Vecinos nos está ayudando, por aquellas personas que saben muy bien que tienen riesgo, pues deben de venir a vacunarse. Y si no, lo buscaremos también, porque hay que ayudar a la persona cuando a veces no se pueden trasladar. Entonces, lo que nosotros queremos, ir a buscar a los niños, porque ellos no lo saben, se vacunan a través de las escuelas, pero todos los padres, pues que nos traigan a sus niños para vacunarlos también. Y nosotros creemos que una buena vacunación te evita cualquier complicación en un 85%. Lo que estamos haciendo como Ministerio de Salud, a la cabeza con el señor ministro, doctor Daniel Rivera, es haciendo una verificación de los trabajos de vacunación en la zona de Villa Liberación. Aparte también, todo lo que es el almirante, recordar que nosotros estamos haciendo un llamado a la gente de que se vacune y que si les toca el casa a casa, que abran sus puertas y que confíen en el proceso. En el día de hoy, nosotros ya hemos tenido alrededor de cinco pacientes que vinieron a vacunarse, pero hasta el momento llevamos 1.190 vacunas desde que hemos hecho el lanzamiento. ¿Cuántos pacientes con síntomas de cólera están recibiendo ustedes en el puesto aquí? En el día de hoy hemos recibido un solo paciente con sintomatología sospechosa. Bueno, vamos a ver el proceso que ella se va a estar vacunando en el día de hoy. Solamente es tomado, sin unas cuantas gotitas, inmediatamente, mira, esa es la vacuna. La licenciada va a proceder a destapar la vacuna, la agitamos un poquito, la agitamos un poquito, ahí es el proceso, miren aquí cómo es todo. Exacto, ella le echa las gotitas, luego de que está toda puestrada y no tiene ningún tipo de efecto secundario. El Ministerio de Salud Pública espera que los comunitarios del sector Villa Liberación acuran a los puestos de vacunación para que el cólera no continúe propagándose en dicha localidad. Para ANCT Noticias, Yulisa Tavares informó. Nuestra periodista Esther Sánchez nos muestra el drama que vive la madre de una niña de seis años que al momento de su nacimiento sufrió una parálisis cerebral. Precisamente nos habla de los malabares que tiene que hacer esta madre para poder sacar adelante a su vida. Sobeida Pinales es residente en el municipio Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal. La misma llegó con su niña en los brazos hasta nuestro medio para narrar cómo le cambió la vida luego de que su pequeña fue diagnosticada con una parálisis cerebral con tan solo tres días de nacida. Enfermedad que con el pasar de los días le fue desarrollando otras complicaciones de salud. Yo vine aquí porque mi niña me dio una parálisis cerebral a los tres días de nacida. Aparte de ella tengo dos niños, tengo dos niños más y es muy difícil la situación, es muy difícil. Yo quiero que me den una ayuda. Explicó que desde ese entonces se ha visto obligada a hacer malabares para poder sostener los cuantiosos gastos que le generan los medicamentos que debe suministrarle a la niña. Y peor aún, sin poder laborar, ya que la infante requiere de sus cuidados especiales, lo que la impide apartarse de ella. La llevo dos veces a la semana a terapia. Yo necesito una ayuda con mi hija. Y que no tengo casa propia donde vivir. Pagamos casa. La joven mujer es madre de dos niños más. Y el único sustento con el que cuenta son las labores de Motoconchuso que realiza su esposo. Por lo que también habló sobre las necesidades que tienen de que el mismo sea beneficiado con un empleo digno. Puede colaborar con la empobrecida familia. Comuníquese al teléfono 809-673-4581. Esther Sánchez, AN7. Tras la aprobación en segunda lectura de la ley electoral en el Senado de la República, la Cámara de Diputados se prepara para su conocimiento. Carlos Guzmán nos amplía. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Con fuertes debates entre las distintas bancadas políticas representadas en la Cámara Alta, fue sancionada en segunda lectura la modificación al proyecto de ley de 15-19 sobre régimen electoral, la cual a su llegada a la Cámara Baja, la pieza legislativa encuentra el bloque del Partido de la Liberación Dominicana en contra, asegurando que lo conocido es un retroceso para el país por la exclusión del voto automatizado y el trato débil al transfugismo. No, nosotros no vamos a votar positivo por una ley así. Si no se incluye lo que el PLD quiere que se incluya. El PLD quiere que se incluya por lo menos el escrutinio electrónico y que se sancione el transfugismo. No, el Partido de la Liberación Dominicana no está opuesto a la ley, al contrario. Nosotros abogamos por una verdadera ley electoral que permita al pueblo ser soberano y elegir a lo que ellos entienden. Ahora bien, hay dos puntos fundamentales en los cuales el Partido de la Liberación Dominicana todavía no ha habido un consenso, que es el transfugismo. El problema del transfugismo es que hoy, naturalmente, le favorece a ellos porque están en el gobierno. Pero ellos no van a ser permanentes ahí. Mañana no le van a favorecer y eso lo que hace es que en vez de ayudar al sistema de partido político, lo que hace es que lo minimizas y lo ponen de una forma que la gente ya no va a creer en el sistema político dominicano. Aunque los diputados del PLD aseguran que votarán en contra del proyecto, los de la Fuerza del Pueblo votarán a favor de lo aprobado en el Senado, ya que la pieza reivindica la postura en 2019 donde acusaron al partido morado de hacer fraude durante las primarias de la organización política que trajo consigo su división. Nosotros apoyamos total e irrestrictamente lo aprobado en el Senado con el voto de la bancada de la Fuerza del Pueblo y aquí en la Cámara de Diputados pues trabajaremos y haremos lo propio. Apoyaremos el proyecto en las condiciones que fue aprobado en el Senado por entender que es el que más responde a las necesidades y a las inquietudes de la sociedad dominicana en el momento actual. Congresistas oficialistas llamaron al consenso ya que la pieza legislativa es de alto interés para el pueblo dominicano de cara a los próximos comicios del 2024, indicando que producto del pasado no se puede aprobar la inclusión del voto automatizado. Tiene que ser flexible y entender que aquí no se va a aprobar lo que ellos quieran o no quieran, aquí se va a aprobar lo que establezca el consenso y la madurez y la sensatez y el compromiso que tenemos nosotros como legisladores de dotar a la República Dominicana de una ley electoral que sea aplicable y que sea viable para que el sistema político continúe por el punto de avance que tenemos. Nosotros estamos apostando a que los miembros de la Junta Central Electoral, esta nueva Junta Central Electoral que dicho sea de paso está haciendo un buen trabajo, entonces tengan la tecnología, tengan el personal y tengan la preparación para implementarlo en el momento que sea necesario implementarlo. Está previsto que el día de hoy la Cámara de Diputados envíe a comisión este proyecto de ley sobre régimen electoral de cara a brindar un informe y luego abrir el espacio de los debates. Por el momento es la información y yo paso contigo. Gracias Carlos por esas informaciones. Y precisamente sobre esta misma aprobación del proyecto de ley, de la ley orgánica, el régimen electoral que se aprobó en el día de ayer miércoles en el Senado de la República, la misma fue aprobada con 25 votos a favor y solo 3 votos en contra. Son debidamente consensuadas, solamente hay dos temas cuestionados, que son el tema del voto electrónico, que no sé por qué razón le tiene el PLD tanto aprecio, porque ya la Junta Central Electoral determinó el modo de cómo van a ser las elecciones, o sea, hay una resolución tomada. Eso no debe ser obstáculo para modificar esta ley. Y por otro lado, creo que el otro tema es el transfugismo, que no es otra cosa que regurgitar un tema que para ellos ha sido muy doloroso, porque ellos lo provocaron, provocaron la salida de Leonel Fernández de ese partido. Leonel Fernández ha creado un partido que avanza, que crece, que se fortalece, que se consolida. Y yo creo que no hay otra razón que no sea. La pieza fue aprobada sin incluir, como escuchamos, el voto electrónico y a la figura del transfugismo, propuesto por la bancada del Partido de la Liberación Dominicana. El senador de la provincia de San Cristóbal sometió una resolución al Poder Ejecutivo en la que solicita la construcción de un metro para San Cristóbal, que se extendería hasta el municipio de Yaguate. Esta iniciativa, que parece que en la construcción de la 6 de noviembre, que estuvo bajo su responsabilidad en todo el centro, parece que se pensó que por ahí en algún momento iría un tren de pasajeros. El hecho de ir por ahí, presidente, nos ahorra casi un 40% de la inversión en hacerla por otros lados. Por lo tanto, presidente, sugiero tomar en consideración y enviar a la comisión correspondiente la resolución número 02-036. Muchísimas gracias, honorable amigo presidente. Hablamos ahora de procesos judiciales, y es que la Corte de Apelación de Santo Domingo Este ratificó la prisión preventiva que pesa en contra de Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, por presunta estafa en contra de más de 50 personas y amenazas de muerte. Wilkin, ¿qué tienes que decir? ¿Qué pasa contigo el día de hoy? Libertad para poder continuar con los padres. ¡Gracias! ¡Gracias! Continúa la consulta del Poder Ejecutivo con varios sectores de la sociedad. Esto de cara a la creación de un Ministerio de Justicia. Esto con el fin de que quite la carga administrativa al Ministerio Público y el Poder Judicial. Hemos recibido mucha retroalimentación, hemos recibido observaciones, pero en todos los casos hemos recibido la aprobación de los sectores que hemos consultado sobre la propuesta de la existencia de un Ministerio de Justicia. Vamos a tener, después de este encuentro, un encuentro con abogados, y en esos abogados estarán representados los directores, digamos, legales, o como se le llame, de cada partido político. ¿Y el 27 ya todo está listo para la intrusión? Esa es una intrusión que el presidente ha dado y esperamos que sí, que para el 27 esté listo el proyecto para ser depositado junto con otros. Nuestra postura ha sido de apoyo a la propuesta del Poder Ejecutivo de crear un Ministerio de Justicia justamente porque va a descargar al Ministerio Público de las funciones administrativas que le consumen una gran cantidad de recursos del presupuesto y de tiempo sobre todo y no le permite concentrarse en lo que es la parte importante del Ministerio Público que es la persecución del crimen y administración de la política de criminalidad definida, ya sea la persecución del crimen organizado, narcotráfico, como la persecución de la corrupción administrativa. ¿Qué es el Ministerio Público de la Justicia? Todas esas cargas que tienen esas instituciones muchas veces atentan contra la eficiencia de ellas mismas. ¿O sea que es viable la clase? Totalmente viable, además eso existe en todos los países de América Latina. La aprobación de un ministerio como el que se está proponiendo va a contribuir a fortalecer todo lo que tiene que ver con la política de persecución del Ministerio Público, pero más aún, va a contribuir a todo lo que tiene que ver con el diseño de una política criminal de Estado. ¿Qué quiero que más se ve? Miren esta carretera. Esto especialmente para AN7, miren la calle. Señores, miren cómo estamos, AN7, desde aquí reportando. Gracias a ustedes por la catástrofe que te despiden, en el que a ver ustedes no pueden salir adelante y fluir. AN7, por favor, esto es un peligro. Estoy en el área de... Definitivamente somos el noticiero de los dominicanos para todas sus peticiones. Un televidente nos envía esta información y es que él asegura que perdió sus documentos, por los cuales está solicitando ayuda para encontrarlos. Y que por favor que me ayuden a publicar este video que esta mañana salí a trabajar y se me cayó la biblia del motor y allí cargan mi documento, los documentos de la motocicleta. Y por favor, para que me ayuden a hacer ese anuncio, por favor. Para quien lo encuentre, para esa información, 809-767-3260. Familiares de la señora Ana Digna Pérez Montero solicitan ayuda a las autoridades. Esto debido a que la señora se encuentra desaparecida. Desde hace varios días. Cualquier información, pueden por favor comunicarse al teléfono 849-224-6155. Repetimos el número de contacto. 849-224-6155. Tenemos el reporte de la contaminación que está afectando el sector de Villa Liberación. Esto en la otra banda de Santiago. El canal que ven en sus pantallas, el mismo va a la línea noroeste. Está completamente lleno de basura. Miren cómo está este canal aquí en Villa Liberación, la otra banda, Santiago. Miren cómo está. Aquí todos los niños se están enfermando. Miren. 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 Se están enfermando de dengue y de todo porque miren las condiciones del canal. Eso quiero que ustedes, esa denuncia la tienen para adelante. Indri y este no ha hecho nada. Si no resuelven en esta semana, acudirán a las instalaciones del Indri a protestar para ser escuchados. Las siguientes imágenes que veremos a continuación las envía uno de nuestros televidentes, donde nos reporta las condiciones en las cuales se encuentra el Liceo José Francisco Peña Gómez en Los Girasoles, con grietas en su infraestructura a punto de colapsar. Por lo que piden que no se imparta docencia hasta que no arreglen el plan teleeducativo. Señores, miren cómo está el Liceo José Francisco Peña Gómez de aquí de Los Girasoles I. Con grietas grandísimas, bien peligrosas para que nuestros hijos cojan clases aquí hoy. Hasta que no se arregle, yo creo que no deberían de dar clases. Eso para que ustedes vean. Un televidente desde el municipio de Esperanza también comparte con nosotros su problemática y la situación que en estos momentos están atravesando en este sector. Y es que él asegura que el síndico de esta demarcación no está realizando su trabajo, ya que la contaminación se está afectando producto de vertederos improvisados frente a su vivienda, donde lanzan animales muertos. Esto va para AN7. Miren, ustedes pueden observar cuánta agua negra hay aquí en este municipio de Esperanza, provincia de Valverde. Tenemos un vertelero improvisado frente a la casa donde yo vivo. De colmo, vienen y tiran perros muertos. Pero les vamos a mostrar, les vamos a mostrar el basurero. Miren, miren, el síndico de aquí no está trabajando. La calle de nosotros está totalmente abandonada. Los niños se nos enferman. Nos estamos enfermando hasta los adultos. Usted puede observar. Pueden observar cómo que está en la calle. Miren cómo que están. Ojo. Aquí en este, en este saco, en ese saco hay un perro muerto. Además, otra de las problemáticas es su calle, que necesita ser asfaltada y condicionada. Continuamos con otra información sobre una denuncia contra la contaminación. Esta nos llega desde Pantoja, específicamente desde el residencial Don Gregorio I, donde funciona una fábrica de cartón que tiene a toda la comunidad y sectores aledaños afectados por la contaminación. ¡Dios mío! ¡Dios mío, papá, Dios! Esto es día y noche, segundo día y noche y nadie ha frenado. Antena 7 Hablamos ahora de los residentes en el sector Fundación de los Quirazoles. Y es que ellos aseguran en ese jueves que ya fueron desalocados de sus terrenos, pero en esos momentos están recibiendo amenazas. Nuestra compañera Janivella Asensio conversó con ellos y nos tiene más información. La situación es que somos siendo objeto de desalojo. Ya hace dos meses nos desalojaron y ahora han puesto un contingente policíaco que está cediando a los hombres aquí. Los meten presos, le dan tiros. Ya dicen que lo que van es a matar gente aquí. Nos están obligando a salir del terreno. ¿Quién lo está desalojando a ustedes? Bueno, la señora Rufina Santana es la señora la cual es supuestamente dueña. Ella presenta documentos de una parte, pero se está siendo dueña de la otra parcela que no le pertenece donde vivimos personas. ¿Y ustedes tienen título de propiedad? No, nosotros compramos a consumidores finales. Nosotros compramos hace más de ocho años. Estos terrenos no los vendieron informalmente, usted sabe cómo es. Usted compra un aguacate en la avenida, usted no le da un precio, a usted no le dan un papel, no le dan una, en fin. Bien, el punto es que nosotros ya tenemos más de ocho años. Ella dice que el que haga represos aquí lo va a mandar para la Victoria, porque este terreno es supuestamente de ella. Pero ella no tiene título. Ella desalojó con título de una compañía. Se llama Villa del Cerro. ¿Y cuándo es que fue que ella hizo el desalojón? Yo creo que el mismo gobierno tiene que ver con esto, porque una gente no puede tener tanto poder. Para hacer una desgracia como hicieron aquí, dejar tantas familias en la calle. No tienen donde estar. Hay mucha gente que vive en Arrimado, hasta en Marquesina. ¿Arrededor de cuántas familias se encuentran afectadas? 150 familias. Eso es lo que hemos afectado aquí. Hemos ido al Palacio y ni siquiera el reporte no han dado. Hemos ido al Tribunal de Tierra y nada. Aquí hay personas que tienen poder notarial con su propiedad. Principalmente ahí tienen poder notarial con los sellos del ayuntamiento. Papeles que esto lo acredita que de ellos. Pero ella dice que ella está en su gobierno y que ella ahora sí no iba a desalojar. Y ha acabado con la vida de 250 familias. Mira la muestra cómo estamos. Durmiendo en la calle, porque estábamos durmiendo bajo una lona allí. Y los policías ni de día ni de noche nos dejan en paz. Tú ves que nosotros estamos aquí hoy, pero es porque lo estaban esperando a ustedes. Pero nosotros tenemos prohibido entrar aquí. Ya nosotros, ellos no tienen persecución. Que si nos hallan aquí, nos van a echar cinco años. Porque la mujer le está pagando fuertemente a los militares. Ayer mismo tuve que salir corriendo porque estaba ahí en lo mío y la policía me cayó atrás. Y yo lo que hice fue que salí huyendo por la parte de atrás. Cogí monte corriendo porque no me iba a dejar agarrar. Agarrar de nadie. Y tienen dicho que al que agarren aquí en el sector, lo van a someter a la justicia. El esposo mío fue objeto de cogerlo preso. Porque él estaba cerrándome la habitación para poder mudarnos con los niños. Y lo obligaron en la fiscalía, después de más de 24 horas preso, a firmar un papel de desestimazamiento. De él salir de aquí, que no puede permanecer aquí ni un minuto. Porque lo van a llevar y que para la victoria cinco años. Estas más de 200 familias que quedaron sin viviendas y viven atemorizadas hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que puedan buscar una solución a esta problemática. Para N7 Noticias, Yanivel Asensio. Con la presencia del presidente Luis Abinader Corona, el Senado de la República reconoció al presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, por su trayectoria y aporte al Estado Dominicano. La iniciativa fue sometida por el senador Alexis Victoria Yepp y aprobada a unanimidad por el Pleno Senatorial. Quiero nuevamente agradecer la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, don Luis Abinader Corona, quien con infatigables esfuerzos labora cada día por el engrandecimiento de la patria y el bienestar de todos nuestros compatriotas. Mi reconocimiento a todos los miembros del Senado de la República por la aprobación unánime de la propuesta del senador Victoria Yepp y en especial a su presidente, ingeniero Eduardo Estrella, el liderazgo de Peña, la voluntad de los amaneces y la ayuda de Dios me convirtieron en el senador esperado por gente buena y generosa cuya voz apenas se escuchaba. Doctor, Milton Rey Guevara es un referente del derecho de trabajo, la seguridad social y el derecho constitucional. Este sobresaliente ciudadano en su extensa vida de servicio público ha sabido labrar el camino de satisfacciones y de logros con marcados pasos, honestidad, sencillez, verticalidad, desde donde siempre ha actuado, con prudencia y la paciencia que le caracteriza, sin prisa, pero sin pausa. Don Milton, adornado por prendas morales que hacen de él un humanista solidario, intelectual, promotor de la cultura y del conocimiento, ha sido a su vez un protector de los derechos y del respeto a la constitución, un defensor del Estado social democrático y de derechos. Durante la entrega del reconocimiento, se destacó los aportes del magistrado, quien aseguró estar comprometido con la patria, procurando salvaguardar la constitución dominicana. También el Senado de la República otorgó un reconocimiento a la República Popular China por sus aportes al combate del COVID-19 y su colaboración durante los cinco años de relaciones diplomáticas, donde ambas naciones han salido beneficiadas. La iniciativa fue sometida por el senador Iván Lorenzo y apoyada a unanimidad por el Pleno Senatorial. La República Popular China fue benevolente, empática con la realidad del pueblo dominicano y donó 15 millones de dosis. Entonces, yo pienso que el ejercicio de la función pública tiene que hacerse con responsabilidad. Por eso, quiero saludar la visión de un estadista como Marino Medina que aperturó las relaciones diplomáticas con el pueblo chino. Para nosotros es un gran honor y placer en el día de hoy reconocer a la República Popular China en su persona, al señor embajador Carrú y la elevación que lo ha representado desde el 2018 de la República Dominicana por afrontecer esos lazos amistosos que llevamos históricamente, pero haciéndolo oficial cuando se hiciera las relaciones diplomáticas entre China Popular y la República Dominicana. Este reconocimiento hace patente de la alta valoración del pueblo dominicano y de los partidos políticos dominicanos sobre la cooperación bilateral contra la pandemia y el alto grado de consenso por reforzar la amistad entre los dos países. El reconocimiento fue recibido por el ex embajador chino, Sean Rung, quien aseguró que seguirá el apoyo del gobierno dominicano y el gobierno chino para salvaguardar la soberanía de ambas naciones y la colaboración sincera. Más de 50 emprendedores dominicanos y venezolanos han sido apoyados desde el año 2019 en las localidades de Boca Chica y San Cristóbal con financiamiento y acompañamiento a través de la iniciativa Ciudades Incluyentes. Liderada por la Unión Europea junto a las Naciones Unidas, la Agencia de la ONU para Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y las Plataformas Digitales Globalízate Radio. Este logro fue celebrado con un intercambio cultural domínico-venezolano en la explanada del Monumento a Fray Montesinos en Santo Domingo para continuar incentivando los lazos entre ambas comunidades en el país. Y este jueves un conjunto de entidades anunciaron su colaboración y el acuerdo con el Ministerio de Energías y Minas para la instalación de paneles solares en techos. Nuestro plan permitirá a las familias dedicar el dinero de la tarifa eléctrica a cubrir los gastos de salud, alimentación, educación, así como en el emprendimiento de pequeños negocios. Montar, instalar y mantener en operación los sistemas solares en techos generará 15.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Miles de jóvenes serán capacitados por el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional Infotep como técnicos para instalar los paneles solares y proveer su mantenimiento. Es el momento de que la ciudadanía participe en el sector energético, convirtiéndose en generadora de la electricidad de consumo descentralizando y democratizando el sistema eléctrico nacional caracterizado por una alta centralización y monopolización. Plantearon que en este plan permitirán que las familias puedan instalar paneles solares en sus casas sustituyendo el pago de las tarifas eléctricas por un nuevo con un descuento de hasta 25% durante un promedio de 5 años que es el tiempo en el que se amortizará la inversión y de ahí en adelante apenas pagarán una pequeña suma por el seguro de los paneles. Continuamos informando sobre el mal estado en el que se encuentra un puente peatonal esto en la ciudad colonial específicamente el puente que da acceso a la puerta de San Diego situación que representa el riesgo de sufrir un accidente para estudiantes y turistas que visitan este destino recreativo al puente le faltan numerosas tablas y las pocas que permanecen en la estructura no cuenta con la seguridad mínima para cruzar personas que transitaban por el lugar indicaron fuera de cámara que hace años se encuentra esta problemática vigente y afecta a los transeúntes de la zona colonial pero las autoridades al parecer no le prestan atención a la situación continuarán generándose lluvias leves y precisamente las temperaturas estarán muy buenas vamos a obtener más informaciones a través de la oficina nacional de meteorología durante el día de hoy vamos a continuar bajo la influencia de un sistema de alta presión que estará limitando las lluvias significativas sobre el país no obstante el viento del nordeste pues va a continuar arrastrando nubosidad de manera ocasional que dejaría algunas lluvias débiles y pasajeras hacia poblados en el norte noreste el sureste del país y también la cordillera central estas mismas condiciones se van a repetir durante el día de mañana viernes y también para el sábado es decir vamos a tener solamente el viento del nordeste que estaría arrastrando nubosidad de manera ocasional sobre el territorio y dejaría algunas lluvias débiles hacia estas áreas antes mencionadas las temperaturas van a continuar agradables principalmente en la noche y horas de la madrugada debido también a la época del año en la que nos encontramos y este viento que está soplando sobre el país y finalmente para las costas de nuestro baribeña principalmente desde Pedernales hasta Punta Palenque a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones de navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse más adentro la federación nacional de vendedores de pulgas denunció que los vendedores del mercado de vista hermosa en la romana están siendo estafados por este medio lo venimos a denunciar al señor Rubén Severino coronel de la policía municipal y encargado del mercado municipal de Villahermosa de la romana ya que tiene un asedio y un abuso de poder en contra de los vendedores de dicho mercado ya que le cobra entre 38 mil y 40 mil pesos por colocarlo en unos supuestos puestos y después que ellos van a la semana siguiente le dicen ustedes no tienen absolutamente nada aquí entonces nosotros entendemos que también dicha componente la tiene con el señor alcalde municipal de la ayunad de la romana porque le hemos dado varias quejas y más sin embargo no hace absolutamente nada por resolver la problemática mientras tanto nuestros vendedores sufren la problemática de que toda la semana sufren un acoso un asedio y si no me da 3 mil si no me da 5 mil si no me da 10 mil no te colocan el puesto que ya ellos hubiesen comprado posteriormente al señor Rubén Severino entonces yo quiero saber qué estafa que se está pasando en ese mercado y que las autoridades no toman carta en el asunto o sea por Dios eso es una selva nosotros le hacemos un llamado al presidente de la liga municipal dominicana Víctor de Aza para que tome carta en el asunto y también al alcalde de Villahermosa Flavio Antonio Noel ya que nosotros en reiteradas ocasiones lo hemos llamado para solicitarle una cita para explicarle la situación finalizamos así nuestra emisión de AN7 Meridiano Fanny Luna les acompañó junto a mi compañero Marlene González así es gracias por su sintonía y sigan disfrutando de toda nuestra programación